Buenas, probando, uno, dos, tres, Fernan, ja, ey Ella quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó Ella quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó El grito que me trajo, le gusta como suena el sobrebajo No saben lo que en su voz se trajo Ella tiene su trabajo, no sale con cualquiera de esos cargajos Moviendo el culo hasta abajo, yeah Moviendo el culo hasta abajo, yeah Moviendo el culo hasta abajo, yeah Ella quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó, yeah Ella quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó, yeah Rompe la liga como el love light girl No saben de ella desde la noche de ayer Se perdió, apagó su celular En la noche todavía no llega a su casa, yeah Dime que tú tienes escondido, me tienes prendido Ya que bebe Dale y yo me compre el lío, no somos amigos Tú me quieres comer Dime que tú tienes escondido, me tienes prendido Ya que bebe Dale y yo me compre el lío, no somos amigos Tú me quieres comer Rapidito es como un puma y ella sale a janguear Parece una bala de lo rápido que va No le hablo de amor que ella ya no está en nada Ella ya no está en nada Ella quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó, yeah Quiere vacilar, no quiere saber nadita del amor Nadita del amor, puesta pa' bellaquear Pide el grito que le baja el pantalón Que su novio la dejó, yeah Maintenant j- boxing te queda nadita del amor, tá ? Himea F without Pide el frutalol A A A A Gracias por ver el video.